Bueno, vamos a hablar de esto que ya les adelantaba Sol. A ver, esta semana se hizo la sesión reservada en la Cámara de Senadores. Estuvimos compartiendo esta conferencia de prensa tan extensa que se dio justo en nuestro horario de tarde de noticias donde habló el Ministro del Interior, el Comandante y también el Fiscal General del Estado. En un momento dado, el fiscal hizo una comparación con relación a Pedro Juan Caballero y algunos barrios de Asunción, donde hacía referencia a Carmelitas, a Villamorra, y decía no se puede comparar Villamorra-Carmelitas con Pedro Juan Caballero. Cayó mal esto. Claro, claro. Cayó mal que, de alguna manera, terminó la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero con un pedido de declaración de persona no grata. Se enojaron. O sea, llegó hasta ese nivel, o sea, un debate, un conversatorio entre los representantes de la Junta Municipal en donde se dio esta situación. Exacto. Una propuesta que fue presentada por una de las concejales municipales donde hacía referencia específicamente a ese tema. No sé si tenemos para escuchar. Vamos a compartir lo que decía esta concejal y luego seguimos charlando de esto. Presidente, buenos días, presidente, buenos días, colegas, medios de prensa y a todo el pueblo capomayense. Hoy quiero expresar mi indignación, mi más profundo pesar por lo que ocurrió este lunes, por el mal procedimiento que se llevó a cabo. Y no sé si ustedes vieron lo que expresó nuestro fiscal general el día de ayer. Mi indignación total sobre todo lo que dijo. Y solicito que se realice una nota de persona no grata al fiscal general. Pues en sus expresiones el día de ayer, él justificó el mal procedimiento y dijo que no estamos en Barrio Carmelitas o Barrio Urucuyá. Estamos en Pedro Juan Caballero. Eso significa y me da a entender que los que vivimos aquí en Pedro Juan Caballero y en Amambay somos criminales, altos peligrosos, que pueden venir con sus fusiles a hacer procedimientos y matarlos en nuestras casas, en nuestras camas. Da mucho que desear el expresar del señor fiscal. Esa autoridad tiene representantes aquí. Bueno, ahí está. Se enojaron, ¿no? Sí, no, firme la postura en este caso de la concejala que exigía a través de esta comparación. Decía, no es lo mismo Villamorra o Barrio Urucuyá con Pedro Juan Caballero. Claro, de alguna manera dando esa diferencia, ¿no? Claro, por el procedimiento, por la actuación, por el hecho de haberse realizado en horas de la madrugada. A eso se refería Emiliano Rolón cuando daba la explicación de por qué se operó de esa manera, por qué se intervino de esa manera y estas declaraciones, de alguna manera, terminaron repercutiendo y finalmente lo declararon persona no grata. Finalmente esa fue la determinación. Persona no grata. Todo pasó por el tema Burucuyá y Carmelitas. Ah, Carmelitas. Carmelitas y Burucuyá. Reacciones de la Junta Municipal. Este es un documento porque también hacen referencia a otras cosas más también. Esto ya relacionado a Natalicio Chávez, también pidieron porque dice el pueblo abambaiense repudia la posición tomada por el senador Natalicio Chávez. Natalicio Chávez, senador, era muy amigo de Lalo Gómez y dice que ni siquiera se contactó con la familia, tipo que murió él, ocurrió lo que todos sabemos y dice que se mantuvo en un silencio, entonces de alguna manera también generó reacción. Repito esta parte. El pueblo abambaiense repudia la posición tomada por el senador Natalicio Chávez, quien decía ser amigo del diputado nacional Eulalio Gómez. Sin embargo, después de la muerte de Lalo, ha tomado la decisión de dar su apoyo al ministro del Interior, al comandante de la Policía Nacional y al fiscal general del Estado. El señor Chávez no debe olvidar que los abambaiense le dimos votos de confianza que le ayudaron a él a llegar a la Cámara de Senadores y hoy nos da la espalda. Nos gustaría recordarle que en su momento había tachado a los pedrojuaninos de no civilizados y que si no fuera por Lalo Gómez, quien intermedió en su momento, Natalicio Chávez no habría ganado su espacio en el Senado. En las internas del 2022, Natalicio Chávez recibió 2.493 votos en el departamento de La Mambay, siendo el tercer más votado en nuestro departamento. Luego, en las elecciones generales del 2023, Chávez terminó siendo el segundo más votado en el La Mambay, recibiendo 4.717 votos de los 30.165 que obtuvo a nivel nacional. Por tanto, nos resulta inadmisible que hoy, después de la muerte del diputado nacional, nos dé la espalda de esta manera, haciendo referencia a Lalo Gómez y la relación que tenían con Natalicio Chávez. En este caso, es una nota que fue presentada ya por una concejal departamental. El primer caso que habíamos mencionado era la Junta Municipal, pero en este caso ya hablamos de todo el departamento. De hecho, solo hoy le preguntaban a Bachi Núñez con relación al tema de Natalicio Chávez, específicamente, durante una conferencia en la Cámara de Senadores, él llegó a hacer mención a esta situación porque la propia familia de Eulalio Gómez hacía referencia a que se notó una indiferencia por parte del legislador luego de lo ocurrido, ya que eran muy amigos y eso le había ayudado a llegar a donde está hoy. Claro, claro. Y él tomó una postura bastante, a ver, bastante notoria en todo este contexto, no decir su respaldo absoluto al trabajo del ministerio, al acompañamiento al fiscal general del Estado. Esto no cayó para nada bien dentro de tanto el círculo político como los familiares en general, ¿verdad?, de Lalo Gómez. Exacto. Y vamos a escuchar lo que decía Basilio Núñez, presidente del Congreso, con relación al tema Chávez. Ahora se puede decir todo porque es líder de bancada. ¿Pero qué pruebas? Vamos a hablar con pruebas. Pero tuvieron la oportunidad de hablar con él. Se dice, no, ¿para qué voy a hablar? Yo de supuesto o de chisme no estoy. Vamos a hablar de hechos concretos. No, así se dice que no. Pero la manita es un diálogo, pero menos presidente. Es miembro de la Unión Colorado. Y diálogo todos los días tenemos con él. Y menos voy a hablar de... ¿Y le preguntaste sobre el tema de una vez? No, porque no. Es tema de conversación para mí. Ahí está lo que decía Basilio Núñez con relación al tema natalicio Chávez. Y bueno, hay molestias en Amambay por parte de dirigentes colorados principalmente contra el legislador por esta indiferencia que fue cuestionada también por la familia. Es que hay una crispación existente. De hecho, que esta división que algunos alegan no existe es notoria o se siente principalmente a los más allegados a Lalo Gómez con respecto a esta postura que toman, ¿no?, de división dentro del oficialismo, ¿verdad? Esto sigue presente. A pesar de la conferencia de prensa, digo yo, es la sensación que me da. Totalmente. Y el presidente del Congreso también habló con relación a unas declaraciones hechas por el ex senador Jorge Querey. Recordarás el caso de la CBI, Comisión Becameral de Investigación cuando se hablaba de lavado de dinero, contrabando, que fue hace algunos años, 2021. En ese entonces, ellos habrían recabado una serie de informes sobre numerosas personas relacionadas al tema de lavado de dinero sobre la base de datos que fueron llegando sobre todo ese prelato. Había informes confidenciales y finalmente ellos concluyeron este proceso. Muchas personas fueron incluso llamadas a declarar. Tenía creo que 2.500 páginas aproximadamente y presentaron ante la Fiscalía. Presentaron ante la Fiscalía y decían que en este documento, ya en el año 2021, había datos relacionados al diputado Eulalio Gómez y su hijo, además de algunas empresas, sobre la base que envió Ceprelar. Ya para ese entonces, estamos hablando. Para el 2021. De hecho, que el Fiscal General dijo también la vez pasada, el 2021, uno ya estaba más o menos en el radar. Pero no prosperó absolutamente nada de lo que había enviado la CBI a la Fiscalía en aquel entonces. Y eso también hoy genera cierta repercusión del por qué ya no se había impulsado en su momento. Y vamos a escuchar lo que decía también Basilio Núñez al respecto. El informe bicameral voluminoso remitido por el colega Querey, un párrafo no pasa de lo que se le nombra a Lalo Gómez. Con ese informe que supuestamente la CEPRELAT remite a las diferentes instituciones, Fiscalía, Comisión Bicameral de Ilícitos y otros, por qué entonces permitieron que sea candidato de Fuerza Republicana. ¿Sabía o no usted que se le mencionaba ahí? Desconozco, digo, no le conocía. Para mí Lalo era Juan González. Son documentos clasificados y que lo que está ahora en este panfleto de tres tomos o mamotreto que hizo para perseguir el colega médico Querey se respalda en información confidencial, donde dice el informe no puede ser divulgado. O sea que ni si yo era miembro o que fui miembro yo no podía divulgar eso. ¿Por qué le habilitaron? ¿Por qué fue candidato por ese movimiento? Nadie sabía. ¿Y por qué a ustedes le arroparon ese movimiento también y ahora buscan desligarse? Porque nadie sabía. No es desligarse. No sabíamos. Yo le pregunto a ustedes, ¿sabíamos después de hacer la declaración jurada que tenía una fortuna? Más nada. Dicho que el presidente del Congreso dijo que ese documento remitido a la Fiscalía, él no había firmado el documento de la CBI. Pero no llevó mucho tiempo después de sus declaraciones para que el propio Querey divulgara este documento de fecha 19 de octubre del año 2022 remitido por la Comisión Bicameral de Investigación al Ministerio Público con relación a todo lo que se había levantado. Hablamos de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos. Hablamos del informe final. Y bajaba un poco más para ver quiénes fueron los que firmaron este documento porque Bache decía que él no llegó a firmar. ¿Firmó? Y Querey le dijo, acá está el documento que tiene tu firma. Ahí están los que firmaron el documento. Jorge Querey, Jorge Ábalos, Juan Afara no está la firma. Hugo Ramírez y ahí abajo. Enrique Salim Busarkis y ahí está. Basilio Núñez. O sea que llevaba la firma según este documento, pero esta mañana le dijo que no había firmado. Bueno, vamos a ver si es que después de esto la Fiscalía decide revisar esos documentos. Hoy ya Julio Gómez no está, pero están los datos relacionados y quizá también haya algunos elementos que puedan servir hoy en investigaciones vigentes.